Siga bien, ¿eh? Saluda al doctor Zanasi, si lo ve por ahí. Mi amigo el doctor Zanasi, que hoy ya habíamos hablado en la mañana. Ya estuvieron, pero es hincha de Rosario Central. El único defecto que tiene es hincha de Rosario Central. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Está muy identificado con los colores. Y un afecto para acá mi colega Bruno, que por supuesto, hemos estado charlando, cambiando opiniones, y realmente enalteciendo la labor que él viene desarrollando, porque es una de las formas de sacar a los chicos de la calle. Brindar el deporte, brindar lo que se está brindando, es muy, pero muy importante a futuro. A futuro. ¿Por qué? Porque el deporte hace que los chicos estén mentalizados en otra cosa, sumados a una educación favorable. Y gente que se preocupa realmente para que realmente sea así, o sea, es sumamente destacable y en buena hora que le vaya muy bien. Bueno, ¿cómo anduvo la ruta? ¿Cómo estuvo? Bien, bien, Pepe. O sea, una de las cosas importantes en la ruta, o sea, es saber, o sea, respetar la velocidad máxima. Le decimos a la gente que cuando usted está circulando por la ruta 11, tiene que saber que la velocidad máxima es 110. Aquí estamos claros en la provincia de Santa Fe, a diferencia de lo que ocurre en Córdoba. La gente que va a Córdoba viene con mucha amargura. ¿Por qué? Porque con toda seguridad tiene dos boletas, una cuando fue y otra cuando volvió. Muchas de las personas que viajaban a Córdoba, Pepe, han dejado de hacerlo porque no solamente, o sea, sorpresivamente y solapadamente hacen boletas, sino que hacen boletas inexistentes. ¿Cómo me podrás decir? ¿Cómo? Le voy a contar el caso de alguno de los temas que me ha tocado atender en el estudio, donde un señor venía circulando con su vehículo y no tenía la luz delantera derecha. Lo para la policía de la provincia de Córdoba, le dice, le falta la luz delantera derecha. Yo venía bien, pero le tenemos que hacer el acta porque no tiene la luz. Dijo, no, pero la arreglo. El señor la arregló. Ah, bueno, ok, ¿me permiten los documentos? Se va con los documentos, con el carnet de conductor y con la tarjeta verde y se lo devuelve. Dice, bueno, ya está, se puede ir. Resulta ser que más o menos a los dos meses le llega una boleta, pero porque había infringido la norma de la doble línea amarilla. Nada que ver con lo que era la realidad. La realidad era un foco que el señor lo solucionó. O sea, esto es realmente una vergüenza y no es un solo caso. Son varios los casos y todos se dan en la provincia de Córdoba donde labran multas, actas, realmente, que no son. O sea, esto tendría que intervenir el defensor del pueblo para que tome conocimiento de cuál es esta situación. Y, por supuesto, que nosotros, acá en la provincia de Santa Fe, vamos a defender a capa y espada sobre todo aquel que quiera vulnerar el derecho que no corresponde, que se violen los derechos. ¿Por qué? Porque acá esta no es una realidad. Y otra cosa importante. Cuando a usted, en otra provincia, o lo detengan y lo paren y le digan permítame su carnet de conductor y su cédula verde, y se la llevan. No, señor. Usted se la tiene que exhibir. Que quede bien en claro. No tienen por qué llevársela a ningún lugar. Mientras usted la exhiba, cumple con la obligación con la obligación que corresponde de exhibir toda la documentación. No es obligación entregarla a Pepe. Lo que pasa, doctor, que te da la policía y te sabe que la mansadora que te come ahí tres, cuatro horas cuando se le canta, te dicen, bueno, vení, vamos a hacer la... Este sabe cómo es. Es cierto, Pepe. Es cierto que muchas veces... Pero, Pepe, la gente muchas veces no sabe. No sabe, pero esto lo sabe la gente que no tiene que darle. Pero dice, mira, para evitar, porque acá me van a hacer demorar y yo estoy apurado y tengo que seguir viaje. Porque cuando se le canta te van a atender, ¿eh? Te dicen, usted se va acá. Si se va, es peor, porque le dicen... No, no, no. Huyó. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, Tomá, llévatela, ¿qué va a hacer? Pero me salgo rápido de esto. Pero generalmente le quiero aclarar a la gente que una cosa es acá dentro de la provincia de Santa Fe donde las cosas están sumamente claras. En Córdoba no está claro. Bueno, en el Chaco tampoco. Y en el Chaco tampoco. Y es importante, es importante que se defiendan. No dejen que le metan la mano en el bolsillo. Gracias, doctor. Bueno, se queda esta tarde. Atiende su consultorio, ¿no? Sí, por supuesto. Atiende el consultorio... A partir de las 4 de la tarde, Pepe. En Chacabuco. En Chacabuco, 6 y 18. Bueno, tengo un video que yo filmé por una multa que me hicieron que no es con pruebas, dice. Bueno, ¿qué opinión tiene el doctor sobre pensiones y discapacidad que sacaron? ¿Lo averiguamos para la semana que viene? Sí, sí, sí. Es un tema muy delicado ese, ¿no? Bueno, saludo para Patricio Acosta, que cumple años. Elías Duarte, toda la familia. Y Armadillo Acosta, saludo a la familia Arrieta. Bueno. Es importante, es importante decirle la persona que muchas veces cuando va más de uno en el auto y tienen la posibilidad de filmar qué es lo que está pasando cuando se hace algún operativo de tránsito, es sumamente importante. No para perjudicar al inspector ni a la policía, sino para que hacer valer el derecho que cuando quieren vulnerar el derecho del automovilista del que está conduciendo, usted lo puede ejercer y hacerlo valer como ocurre acá en Córdoba. Si usted, esta persona, hubiera grabado cuál había sido la conversación que tuvo con el inspector, que era por una lamparita y aparece que a los dos meses le labran un acta, le labran un acta porque había invadido la línea amarilla, nada que ver, nada que ver. Entonces, usted tiene elementos y pruebas como para poderse defender. Gracias, doctor. Llegó Mundo Automotor, y la carita del hincha independiente de felicidad no se la cambia, no es el triunfo sobre Racing, sino la llegada del 00000.